Y bueno, mamá, la cosa es así, vinieron los tipos de golpe y estaban vestidos de negro, tenían sombreros, uno tenía la cara marcada acá. ¿Sí? ¿Por qué los identificás? Sí, mamá, voy a tratar, por eso es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque la policía, no sé si los va a encontrar. Y después vienen y se vengan de nosotros, ¿entendés, mamá? Vos ves mucha televisión, Nicolás, yo te lo digo siempre. ¿Quién es Gutiérrez? Pero no, mamá, es Gutiérrez, le arrancó la oreja. ¿Te dejo todo encargado a vos y llego y después no te desciendes? ¿Pero yo qué querés que hagas si son unos tres tipos gigantes así, venían con armas, con todo, con sombreros negros? Y yo no podía hacer nada, si no me pegaron de tiro y me moría. ¿Y vos estás bien ahora? Sí, estoy bien. No sabés lo que es, sí. Pobre la abuela, hay que entenderla mucho, porque le hicieron un tajo acá, le cortaron un pedazo acá. Y se la llevaron en un frasco, a mí no me hicieron nada. Porque justo yo le peleé y pude zafar, pero la abuela no.